Ahora es momento de hacer publicidad y es momento de hablar de Mamayoli que es la tienda del manualista allí donde usted va a conseguir todo, todo lo que es insumos para realizar sus proyectos y ahora Mamayoli no solo es manualidad, también es moda infantil tiene bellezas, bellezas de diseño que usted puede ubicar para los pequeños de su casa le quiero hacer una muestra de las cosas hermosas que estamos preparando allí en Mamayoli estas hermosas vaticas frescas, vestidos, vestidos para cualquier ocasión, celebración y por supuesto detalles como este que me encantan yo sé que a ustedes también para colocarles a sus pequeñas como bailarinas, pequeñas tutus que sirven para cualquier ocasión así que desde ya pueden visitarnos en pleno centro de Valera y las mayoristas nos pueden ubicar por el 0271-221-6261 Estamos de vuelta con Muy Fácil, seguimos acá en el set de las manualidades haciendo un cojín para boda, un set para boda quedamos en el cemento anterior rellenando el cojín vamos al relleno de lo que es el cojín nosotros lo rellenamos a gusto porque si hay que ser gente de ay déjenme lo apretadito, que queda guaito, que no se me escorran las arras o los anillos, ay no es chévere, gente que exige como dicen el cliente siempre tiene la razón y uno no se puede pelear lo vamos rellenando con un palito, lo van metiendo para hundirlo para que no le quede pelotas en ningún lado eso es importante, que quede bien parejito el trabajo si, porque si le quedan tus huellitos entonces se ve como muy raro la figura del cojín y lo vamos acomodando a la punta ¿verdad? aquí falta un peletito yo me traje uno listo porque a veces por el tiempo ok, ya aquí lo tenemos listo pero ya vimos el procedimiento de como rellenarlo de como lo vamos a rellenar esto lo acomodamos aquí y la costura que le das en un punto espantilito la chiquita la costura lo que no se vea porque yo soy de la que con los detalles soy deben hacerse las cosas lo mas prolija posible para que no se vean los detalles esto, los pequeños detalles son a veces que te ven ay este mira pero tiene esto y uno cuida eso nosotros cuidamos mucho de esos detalles si quieres seguimos acá para que aprovechemos el tiempo el tiempo de televisión es oro aquí lo tenemos ya por aquí estamos listos ¿verdad? procedemos a cocer esta pequeña verdura rapidito la vamos a cocer ahorita cortamos porque tenemos que cerrarlo porque tenemos que cerrarlo eso al cocerlo el millaret tapa el detalle no se va a ver no lo pegue porque entonces al pegarlo dice ay pero pegado se ve mas raro no y puede tender a separarse luego no se no me gusta yo lo iba a traer listo pero la idea es que el cliente aprendan las personas que nos estan viendo aprendan a y mas los televidentes que nos siguen que siempre estan allí a la espera de muy fácil pendientes de este segmento pues ellos toman nota de todo lo que nosotros de todo aquí se me enredo pero no importa eso no tienes eso tiene soluciones a veces por lo largo del hilo a veces en el momento del ajuste ya lo tienes dentro de todo ahora es arte entonces aquí procedemos a cerrar pero cortamos aquí vamos a buscar el centro pero que vamos a hacer primero antes de buscar el centro que vamos a hacer primero antes de buscar el centro vamos a pegar la cinta buscamos el medio de la cinta del cojín echamos un poquito de silicón y aquí pegamos ¿verdad? volvemos a la otra esquina cortamos y así lo hacemos en la cruz 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 aquí entonces tú pegas allí voy diciéndoles los teléfonos para que lo apunten inversiones diafran 0271-221-0948 0271-221-0948 y un 0416-340-3732 0426-340-3732 ya que tenemos la cinta vamos a buscar el centro es donde vamos a llevar el cojín por la parte de abajo vamos a buscar el centro le tenemos la aguja ¿verdad? eso no se le va a ver es una pequeña es una pequeña costurita que tenemos que hacer para poder buscar el centro del cojín por la parte de atrás si quieres que apoyes un poquito para acá para que nuestra cámara agarre el detalle por esta parte entonces lo que hacemos es amarrar nos va a dar el centro ¿ves? esa última costura la llevó hacia atrás ala hace nudo y ala ¿verdad? ajá ajá entonces ya tenemos el centro del cojín cortamos cortamos ya estamos listos con el centro vamos a proceder a pegar el billareto con cuidadito con silicón frío caliente como quieran lo que tienen que hacer es colocar silicón colocan el billareto la primera parte lo bueno que inversiones diafram cortamos aquí tienen despacho también al mayor ¿verdad? al mayor al metal tenemos también ventas por internet como el cliente quiera ya por internet está publicado también todos los cojines todas las manualidades que hacemos y el material y el material todo nosotros le damos la facilidad aquí de que el cliente se vaya a salir entonces seguimos pegando el billare en cruz encima de la cinta ya aquí estamos listos ahorita nos vamos para el contorno a mi me gusta empezar por la costura que quedó ya que quedó muy evidente con superficie porque lo lajudo ponemos un poquito de silicón vamos poniendo y vamos pegando el silicón le va a dar muchas arañitas con eso tienen que tener cuidado para que quede más limpio el trabajo ¿verdad? ajá yo trabajo con lo que sea silicón líquido caliente lo único que el silicón líquido hay que mantenerlo apretadito un rato toda la pieza es lo tedioso ¿verdad? hay que hacerlo con mucho tiempo aquí por factor tiempo lo estamos haciendo con caliente ok vamos dando el recuadro aparte de esto ¿qué otras cosas hacen ustedes allá? ¿que te digo? ¿recuerdos de que otro tipo? de bautizo de grado de baby shower todo 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 lo relacionado en recuerdos como lo quieran en medio en bol y si no lo tienen ustedes allá también lo ubican ¿verdad? le facilitan al cliente ese trabajo lo único que nos facilitamos son los bols pero de resto la cinta todo lo que es el material de mercería obviamente que ya lo tienen allí ok todo todo eso si lo tenemos tu terminas de pegar allí y nos vamos a un compromiso comercial pero enseguida regresamos con más de muy fácil pues no te lo start a vida YO no